La riqueza cultural, geográfica e histórica de México se aprecia a través de sus destinos turísticos, su gastronomía, su arquitectura y sus tradiciones que forman parte del ser de un pueblo. Si te apasiona la cultura, viaja por México para conocer la amplia oferta de sitios arqueológicos. Admira la belleza de Tulum, Uxmal, Palenque, Monte Albán, Calakmul o Etzna. Algunas de estas zonas están reconocidas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Aprende sobre la labor artesanal que crean y diseñan hombres y mujeres de las comunidades para dar forma al barro negro en Oaxaca, a los instrumentos musicales en Paracho, Michoacán y a los artículos de piel en Guanajuato y a los textiles de San Cristóbal de las Casas. En cualquier lugar que visites, encontrarás plazas con su iglesia, su kiosco y su palacio municipal, que te cautivarán por su bella arquitectura colonial, por su historia, tradiciones y costumbres. Disfruta México con responsabilidad y cumple con todas las medidas del cuidado de la salud. México te espera.